Ya lo han dicho varios portavoces y creo que hay que insistir en ello, no estamos hablando de una cuestión menor, es una cuestión francamente importante. Fíjense que durante el año 2017 un total de 2.642 padres o madres trabajadoras solicitaron la prestación tras reducir su jornada laboral un 26% más que el año anterior y con una duración media de 381 días, porque estamos hablando de procesos no solo muy duros, sino en muchos casos muy largos. Calculen entonces cuántas familias se estarán quedando fuera a causa de la falta de diagnóstico. Nos parece importante y compartimos la propuesta de esta iniciativa. Creemos que hay que valorar la incorporación de esta cláusula, porque no basta con que se sumen tres enfermedades a la lista de 110. Creemos que hay que tomarse este tema muchísimo más en serio, porque al fin y al cabo a lo que se están enfrentando estas personas cuidadoras, que por cierto creo que hay que resaltar que en su grandísima mayoría son mujeres, son las madres las que asumen esta carga, es no solo ya un infierno burocrático administrativo, sino en muchos casos acaba convirtiéndose en un infierno judicial y el nivel de desprotección que muchas familias están sufriendo precisamente en un momento tan terrible y tan duro de sus vidas, creo que es algo que desde esta institución debemos combatir. Espero que la voluntad trasladada por la portavoz del Grupo Popular sea verdaderamente sincera y veamos de verdad hechos. Gracias. Gracias. Gracias.